Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Vamos a él con espigas de mil trigos y con mil ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz. Osana, 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 Osana. Osana, 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 Osana. Somos tus hijos, Dios va a perder, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu nombre. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Gracias!